Vamos a bajar aquí una pulgada Esa se termine Gracias, por ahí Vete 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 Necesito para acá Y ya te lo vamos a poner, te lo vamos a pasar Y solo vamos a cortar ese otro Te lo corto ya Entonces una pulgada Y la de la tierra, la de la pleno Ah, ok Vente Pero Vamos a sacar una línea No, ahí está mamá No 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 ¡Suscríbete al canal!